Hola poderosos amigos, bienvenidos a este nuevo video Aquí nuevamente con un video elegido por suscriptores Bravo, 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 bravo El cual me han pedido One Piece Legendary Y para los que no saben como funciona esto, es simple Los miembros del canal de nivel poweroso pueden elegir al menos dos veces al mes Para subir un video, que los quieran, de algún juego o lo que quieran Ya que yo lo suba y obviamente yo elijo, si es posible lo hago Y es simple chicos, para los que no saben como se pueden unir Hacen miembros del canal, es de la siguiente forma Verán, entra en un video mío aquí en Youtube, cualquier video que estén viendo Van abanquito y aquí en la opción donde dice unirse, le dan click Y ahí está, ahí les salen las opciones Y en estos momentos tengo los niveles que es el power y el poweroso Y en el nivel poweroso donde pueden elegir un juego Claro está que si varios me piden juego, toca ahí entre uno Ahí estamos, gracias a todos los miembros que me apoyan Muchísimas, muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes Bueno, este ha sido el juego elegido chicos, One Piece Legendary Soy Legendary, creo que lo pronuncie mal, pero no importa, no importa Yo, 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 yo ser inglés, yo, yo ser bird Yo lo probé una vez, recuerdo haberlo probado hace un tiempo Cuando me empecé a jugar varios juegos de One Piece Y me voy a ver porque no recuerdo cuantillo sea Porque probé varios De hecho este juego para ser antiguo Porque ya tiene bastante tiempo Dice que fue creado en 2008 O sea, si sé que es antiguo Miren, lo juegan 3157 personas Si es tan antiguo Y lo juegan todavía muchas personas Por algo chicos, debe ser bueno Ah, hola Ok, esta es la magicia de Spawn Ah, esto no lo recuerdo Yo podía elegir donde yo quería Spawnear Eh, pero, no te quiero Spawnear No voy a Spawnear al lado de esa persona que tiene un pilar de fuego Porque eso no me parece algo que quiero hacer Y quiero la caballita, creo O sea, vamos a la caballita, vamos a la caballita Soy un hombre más, creo Soy azul Aló, soy azul, soy lindo Es que, que lindo soy, mirenme Ah, que esas sonrisitas Bellísimo chicos, es bellísimo A ver, a ver Aquí tenemos emoticornes Que puede haber que dentro pensar Oh, oh Oh, parece que me tiré al suelo como Ok, pero supone que está pensando Ok, se sienta ahí todo más bien Estoy chévere, pero me hay un sopaldado Sienta ahí, oh ¿Qué pasó aquí? Ah, auxilio Eh, algo pasó, algo salió mal No sé si vieron eso Pues si me estoy viendo loco No sé si fue la lechuga que comí Pero Todo cambió de color Ok Vamos a un relax Ahí se tira y bien lindo Es chévere Admirar Oh, sexy Es un modo sexy Así se debería llamar Modo sexy Ah, ya me pucho No se puso todo blanco La lechuga me está haciendo efecto Chicos La lechuga me está haciendo efecto Y la pose té La mejor pose de todas Chicos Ahí está Aquí tengo otras Pero veo que hay que, no sé Habilitarse o algo Aquí tengo el botón de customizar Por lo que podría ver Es un nivel 11 O sea, si jugué alguito Y hice al menos alguna cosa Eh, ¿qué es esto? Para cambiarme el cabello Ah, aquí me puedo modificar Lo voy a dejar tal cual Pero quiero saber por qué Porque soy un hombre Ok, puedo ser más azul De hecho no importa chicos Quiero ser azul Pero más azul Así Bien azul Bien azulito Quiero ser feliz Porque seguro No, no, no Quiero ser feliz Vamos a la tienda Ok, me puedo remover una fruta Puedo pintarme la esquina No, yo estoy feliz Así Vale, feliz Igual no quiero tener casi nada Feliz Normalmente creo que era Feliz Ok Aquí también está el tienda Chicos Vamos a ver Estoy nivel 11 Donde tengo 8 de mili Que mili sería el ataque cuerpo a cuerpo Ahí todo chévere Muchido Sniper Que sería pues la pistola Supongo Espada Y defensa Que cada vez que cojo golpes Subo Supongo que subí así Que es mi cantidad de vida Aquí puedo ver que tengo 6 beli Soy millonario Soy millonario chicos Soy millonario Ok, mi talento Tengo utilidades Ok, todo está Oh, para pescar Son para pescar Pero no tengo ahorita En mili Oh, las cosas que me puedo equipar Puedo tener en pastel Blackless con 7 mili Sniper lo mismo Puedo diferentes armas Pero está Supongo que las tengo que comprar Digo yo Igual las espadas O sea Supongo que sí Supongo que sí Las frutas Tengo habilidades con Z Hasta la N O sea Todo hacia abajo Con bastantes habilidades Supongo que depende de la fruta Y a mili Y a mili Y a dash Con 50 mili Y shave Que no sé que será Shave O el chave Con 200 mili O sea Me tengo que enfocar En subir mili Es lo más importante Hasta 200 para esto Y hasta 100 para aprender Blackless O sea Subir mili chicos Ahí está Este sería el mili Ahí está Toma, toma, toma Tú, puyo, puyo Vamos a salir Vamos a salir A tú, tú Toma Wow Pero Pero Y me mata Estreta es mi vida O sea Si un nivel 11 me mató Eh En los efectos de la lechuga Están haciendo demasiados efectos Eh Eh Pero, pero, pero ¿Qué pasa? Si no hay nada aquí Ok, vaya ¿Qué pasa? No puedo saltar mucho El único paso Es un ataque de mili Pero hasta el único que yo Morí Ok Quiero peli Quiero peli Peli 80 y sin cover Ya soy millonario Vamos a ver Quiero, quiero ver Qué tan larga puede ser Esta isla No tengo idea Yo yo ni siquiera sé Lo que puedo hacer En este juego Wow, qué bonito El atardecer El atardecer Creo que hay bastantes islas Wow, sí Hay bastantes chicos Miren esto Esto es un mapa enorme Espero que la lechuga No me vuelva a afectar Y me vea todo blanco Ok Eh Voy a ver A ver En esto puedo ver Que hay Una, dos Eh Tres, cuatro, cinco Seis, siete Ocho 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 Chicos Miren Miren esto Pueden ver esto Esto es el poder de la fruta De Eh De hilos Encerrado Miren tiene la de humo Eh Yo tengo que nadar Me vuelan Todo chévere Pero yo no Ok Me quiero acercar Para verlos de cerca Los hilos Estos Wow Wow Me agarró con el humo Eh Eh Ve 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 Ustedes siempre son tan pros chicos A ver me quiero acercar Se supone Me están diciendo que no puedo salir Si está esto Si es así chicos Esto está bien apegado O bastante apegado Al anime A lo que es el anime Respecto a las frutas Ah Me acerco Ah Automáticamente muero Si es igual O sea no debería poder salir Aunque estén separados Ok bien En este servidor por fin Ya puedo moverme En el anterior Se podía hasta que de momento Entró alguien y dijo ¿Sabes qué? Voy a cerrarlo todo en una jaula Y listo Y se acabó Vieron que si escriba este comando Sam Puedo ver cuánto tiempo falta Para que salga una misión Para tomar fruta Bien Falta 29 minutos Con 29 segundos En ese tiempo sale una misión La cual me da un compaso Algo si me estuvieron comentando Y ese compas Me envía a tomar una fruta O sea el lugar donde aparece una fruta Me parece bien Porque Ese compas me dice exactamente Donde está Pero quiero ver donde puedo entrenar Algo que si pueda matar Porque acá veo Osos nivel 20 Si acera tu NPC nivel 12 Me mató de nada Imagínese ese oso ¿Contra aquí? Oh Posta a subir Tiene de todo Ah Feris Feris Venga compami Ahí está El cangrejito son los que puedo derrotar yo Ahora toma Toma viste el cangrejo No te pongas No te pongas así Mira como te pego Uh Pero estos cangrejos tienen vacía vida Pero no puedes conmigo Porque yo soy un derrotador De cangrejos 20 mil Toma Toma Espero que la esponja no venga por ahí Toma 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 Contrati si puedo Contrati si puedo No te pongas así Por dios Este cangrejo está Super increíble Esta con el un slingcito Miren esto Uf Es el nivel 13 El cangrejo mejor ni lo mate ¿Cómo que no lo mate? ¿Cómo que no lo mate? Yo quiero matar un cangrejo Lo siento pero yo voy a hacer No Eh Mi cangrejo Mi cangrejo Eh Yo quiero matar un cangrejo Oye cangrejo Seguro ya muriste Seguro ya estás muerto Estoy subiendo mi defensa al menos mientras ese cangrejo me ataca Ah, defensa 2 Si, ah si, mire, tengo mas vida Antes tenia 151, antes tengo 174 Ahí esta Ah, murio Cangre, yo el cangrejo Vamos a hacer una parrillada con el Vamos, cangrejo a la olla Wow, me he agarrado No, no, yo te he agarrado a ti Yo te he agarrado a ti, crack No me vas a agarrar No me voy a dejar agarrar Porque me quieres agarrar, ah, porque Me voy a agarrar yo a él Me voy a agarrar yo a él y listo No, porque no puedo, ahi esta, lo agarré No, me voy a dejar llevar No, no, crack No me vas a llevar, yo te llevo a ti Vamos, vamos Me lo llevé Me lo llevo, a los tuyos Se acobardo, se acobardo Parezco prisionero, soy el prisionero Observa la magia Wow, 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 wow Esto se esta laggeando todo, pero no importa Ok, ok Esto es totalmente normal, es totalmente normal Chicos, es normal Lo de todos los días, lo de todos los días Así yo voy al trabajo, chicos Así, voy al trabajo, así, salgo al centro comercial Así, vamos, o sea, de todos lados Así viajamos, así El diario vivir ¡Woo, wow, 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 wow! ¿Qué pasa aquí? Pidiendo permiso de asesizar Ok, ok Esto se volvió loco Esto parece estudiando Minecraft Ok, que es esto? Nos esta llevando a una tienda Creo que es una tienda Le doy click aquí porque yo lo... ¡Ahhh! ¡Este es sanga! ¡Este tengo que venir en veintidós minutos! Cuidete, ¿quieren? Acá limonada, jugo y smoochie Dicen que son bebidas, pero no sé que yo no son bebidas y yo no tengo dinero Ok, me dice que mire las stats y me tome este juguito. A ver, me voy a tomar este juguito Muchas gracias Gabito por lo que se ha cagado esto ¡Wooow! ¡Oh! ¡Oh! El color de jugo es el mismo que el del stats Ok, si este perdecito te me debería subir defensa, es más importante para mí Ok, pero respectivamente, muchas gracias, muchas gracias crack Ok, defensa por favor a 3 Ok No sube así como que, oh por dios, subí un montón, pero, pero sube Eh, está bien Ok, sniper, todo bien ¿De qué quieres? O sea, tengo para elegir Ok, me viste demasiado Oye, el juego ya no me acepta más de hecho Me lo pongo para aquí sentadito, todo bien Oye, Gabito, Gabito, te estás exagerando un poquito Te estás exagerando un poquito Te estás exagerando un poquito Ey, Gabito, Gabito, ya basta Eh, 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 eh Oh, estoy viendo un barco Que se está vendiendo, pero no importa Eh, 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 está bien, todo bien, todo perfecto Aquí puedo ver muchas cosas Creo que, ah, ya, ok Aquí en la isla donde estaba Sam Pero yo voy a estar esperando, chicos Porque miren, faltan 15 minutos todavía en el servidor Y sigue, voy a estar haciendo horas por ahí Y aquí, aquí qué, aquí qué Para, aquí qué ¿Qué cosa? Ok, ahí estás pescando ¿Qué haces pescando? Oye, ¿qué estás pescando? Bueno, oye, ¿qué peces? ¿Dónde están los peces? ¿Todo con peces? ¿Todo con peces? ¿Aló? Péscame Espera, yo soy un hombre pez No, no me vayas a pescar a mí ¡Ah! Yo sí agarré un pez ¡Sí agarraste un pez! ¿Cómo agarraste un pez? Pero, pero, pero qué chévere Ahí está Míralo, un pez ¿Y qué hace esto? Me dio un buzzer ¿Qué hace esto? Lo voy a elaborar, pero Es rico en proteína Te lo recomiendo Ok, voy a verlo y estar Porque seguramente me lo sube Ok, no, no me lo puedo agarrar No me lo puedo agarrar O sea, funciona así Supongo que tengo que cocinarlo Yo corto una fogata Así que vamos a ver Si se puede cocinar El peso o algo Porque me dice que se puede comer Pero Eh A ver, veamos Sería muy loco Que si se pudiera Sería muy loco Ok, vamos Cocina Yo lo hago, yo lo hago Te voy a enseñar Cómo se la absorbe en el fuego A ver, de una, de una Oh, rayo, fallé, fallé Esto es como tirar la barra Tirar una botellita Ok, como voy Creo que no se puede Creo que no se puede Creo que no se puede Está hecho el fuego Ni siquiera me hace nada ¡Ah! Ya está Ya está Ya está Era solo Era solo tenerlo en la barra Y pegarme el fuego Ok, vamos a ver Si esto me sube alguna vez A ver No, no vas a comérmelo No sé cómo funciona Para comerme esto Necesito un plato también Un colador El cuchillo y una mesa Ok, chicos, ya pasó la media hora Siempre es media hora Para cada persona Ahí, aceptamos Y él me debería dar un compás Ok, y ahora que me funciona esto Ok, le doy click Ah, tengo que mantener el click Tengo que mantener el click Y me lleva Me están llevando No sé cómo sabe la dirección Creo que siempre es al mismo lugar No sé Ok, le da Tiene que mantener el click presionado Para que salga el compás Y tiene que ir a la flechita roja A la flechita roja Pero no sé cómo él sabe Dónde va a salir Pero yo lazo Debe ser Un activo jugador Muy profesional Ok, la flechita sigue siendo Eh, eh, eh Ok, él sabe hacia dónde tiene que ir No sé cómo Pero sabe Ok, dice Qué hermosa la música Ok Wow Ya está Ya la encontré Tenía que pegarme al árbol Solo tenía que acercarme al árbol Eh, una caja común Dice Así que supongo que no tuve mucha suerte Ok, le doy click Y me salió la Spring Fruit Ahí está La fruta Spring Ah, creo que no tuve mucha suerte O no sé O sea, no me ha dicho si esta puero es mala Pero me dice que va a buscar la suya Que también ya se le completó el tiempo Y a ver si le sale una mejor que la que me salió Bueno, supongo que dármela El pago Y así podemos terminar el video Bueno, chicos Lastimosamente estuvo Estaba con error Y no puede tomar la misión Por alguna razón extraña Y luego se la ha buqueado Y ya va Ya he hecho risas y cosas Pero me va a comer la mía Solo por tener una fruta Me la comí Y ya debería tener habilidades Supongo A ver, me voy a... A pa 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 Tondera Aquí el talento Devil Fruit Inésito 20 mili Solo tiene una habilidad Es todo lo que tiene Si debe ser mala Ok, con la Z Eh, pero estoy volando Eh, eh Auxilio Eh, eh Hay que saltar No necesita el boss ¿Quieres hay un boss? Eh, yo me... Yo me ajo un boss Yo quiero bajar Y usar mi... Mi salto de fruta Aquí está Pero, pero... De hecho tengo los stats Y ahora tengo los stats para eso Bueno chicos, ha sido todo por este video He disfrutado del juego Ahí me están llevando Hacia un supuesto boss Y lo que sea Eh, pero que igual para invocar lo difícil Y no sé por qué está pasando esto tan cool Pero no importa chicos Es interesante Lo que es interesante Para tener su tiempo y todo Es interesante Me parece bastante completo Tiene bastantes cosas He disfrutado Tengo la fruta de salto Que no puedo usar por cierto Pero, mas que nada Quería ver el juego A ver que esto podía hacer Y, pero me tiene raptado todo el rato Quería traer un poco el billy Pero... Ya ven No me suelta Cada vez que bajo Volveme a agarrar Like, si les gusta este nuevo video Suscríbanse al canal Que os sumo ayuden Me apoyan mucho Sin nada que decir Hasta un próximo video Chao